No cabe duda que hasta en los momentos más desagradables surgen cosas como esta. Así que el domingo es el lanzamiento del sordito. Sí, señor. Seguro, está todo confirmado. Así es. Bien, bien, bien. Pues quiero ir. Consigo boletos. Bueno, eso no sé si sea posible. ¿Qué? Eso en mi vocabulario no lo conozco. ¿Entiendes? Ok, trato y lo consigo. No trates, consíguelo. Lárgate. Con permiso. Por fin va a empezar a dar marcha mi plan, maestro. Qué rico va a ser verte destruido, Gonzalo. A ti y a toda tu maldita familia. Te voy a humillar como lo hiciste conmigo. Y te voy a demostrar que soy mejor. ¿Valentina? ¡Castón! ¡Valentina! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Uy, estoy bien! ¿Y tú? Tanto tiempo que no te veía. ¡Qué gusto verte! Te fuimos a buscar a tu oficina, pero nos dijeron que estabas en la recepción. No, pues sí fui, pero ahora yo estoy regresando. ¡Qué guapa estás! ¿Eh? Yo cada vez más viejo, ¿no? Al contrario... Gracias, Rastón. ¿Cómo crees que más viejo estás igualito y guapísimo? No, no, no. Claro que sí. Un poquito de cana, pues. Y con paz. Oye, me había dicho mal que ibas a venir, pero no sabía que estabas aquí. Sí. En realidad, quise venir antes de la presentación para que podamos platicar con tiempo antes. No me gusta. ¡Qué bien! ¡Qué buena onda! ¿Qué les parece si los tres cenamos esta noche? Perfecto. ¿Sí? 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 Muy buena idea. Sí, yo puedo. Me gustaría mucho que vayamos a un lugar que se olvide con Inés. Ya vi que sigue abierta. ¿Qué les parece? ¿Sí? A mí, perfecto. Perfecto. Entonces, le mando por chat a Mau la dirección a las nueve. ¿Les parece bien? Sí, a las nueve me queda perfecto. 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 Muchas gracias por venir y por estar aquí. No tienes nada que agradecer. Y bueno, ya me voy porque su abuelo lo está esperando por una junta. Ya me dijo Mau y no quiero seguir oportuno. Nos vemos en la noche, Gasta. Perfecto. Junior, piensa rápido. Llévatelo. ¿Yo solo? Tú solito, pero te vas con mucho cuidado. Tengo una junta y no te puedo acompañar. ¿Ok? Sí, perfecto. Un beso. Me voy con cuidado. Te quiero. Sí, al rato te veo. Tienes por mí, ¿eh? Sí. Pórtate mal para que te vaya bien. Bueno, Adri. Hola. ¿Dónde andas? Estoy en Maúba. Vine a ver a mi papá, pero pues tiene una junta y me voy a dar una vuelta en mi coche. Ah, me hubiera encantado ir contigo. Pero vas a ver a tu tía, ¿no? No. No, la voy a cancelar porque la verdad que hoy no tengo nada de ganas de verla. Digo, si quieres puedo pasar por ti, pero a la esquina de la casa para que no me vean llegar. Vale. Oye, tengo ganas de ir al cine, de distraerme y que estoy más sola. Perfecto, pues. Ve checando la cartelera. Paso por ti en un ratito. Te marco, ¿vale? Vale. Espero tu llamada, ¿eh? Está padrísimo. ¿Estoy yo? Sí. Sí, es mío. Me lo acaba de regalar mi papá. ¿Por qué no vas a ir a verme, corazón? Porque tengo un examen muy difícil y tengo que estudiar toda la tarde. Pero no te puedes salir ni un ratito. Quiero verte, aunque sea un momentito. Tú no sabes lo que yo espero a la hora de verte. De estar contigo. Por eso vivo. Es lo único que le da sentido a mi vida, a todo lo que hago. De verdad lo siento, tía, pero hoy no nos vamos a poder ver ni un rato. Por favor, Adriana, no me hagas esto. Y tú, por favor, no me presiones. No tenemos por qué vernos todos los días. No me hagas sentirme asfixiada, tía, por favor. Asfixiada. ¿Así te sientes conmigo? ¿Cuándo insistas de esa forma así? No me gusta sentirme así, con la obligación de tener que vernos a diario. Pero mañana sí nos vamos a ver, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Pero mañana te hablo, ¿vale? Adiós, tía. ¿Por qué no quisiste verme, corazón? ¿Por qué no tienes tantas ganas como yo de encontrarnos? Solo espero que no me estés ocultando otra cosa como lo hacía tu papá. Porque no lo soportaría. No. Eso no lo soportaría. Pensé que tú habías convocado a la junta. No, yo no. No, es que no hay folders, no hay lápices, no hay plumas. La pidió Leonel. ¿Y alguna idea de para qué la quiere? No sé. No sé, pero espero que sea para decirnos que lo pensó bien y que va a quitar la denuncia en contra de los padres. Ojalá. ¿Estás soñando, abuelo? No, de Leonel no podemos esperar un solo detalle de nobleza. Creo que Valentina tiene razón. Puede ser. De ese idiota no se puede esperar nada. Buenas. Llegó el rey. Creo que están presentes, así que comencemos. ¿Puedo saber para qué nos convocaste? Vale. Porque estoy asqueado. Cansado. Harto de todos y de cada uno de ustedes. De sus malos tratos, de sus agresiones, de sus acusaciones. Y no pienso soportarlas más. ¿Ya me harté? Creo que es recíproco lo que está sucediendo. ¿Y qué vas a hacer? ¿O qué piensas hacer? Irme. Vender todas mis acciones y largarme de este lugar para siempre. Así ya no me van a tener que volver a ver nunca. ¿Aquí? ¿Aquí está bien? Sí. ¿Pero por qué? Déjame estar con él. Ahorita regreso contigo. Sí puede. Bueno. Deja tu mensaje. Tobias, ¿dónde andas? Te estoy esperando. Oye, me dijiste que no te tardabas. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? Avísame, ¿qué onda? Porque ya no llegamos a la peli que quería ver. No sé, a lo mejor vemos otra que esté buena. Pero dime. Avísame en cuanto veas el mensaje. O en cuanto esté cerca de casa. ¿Vale? ¿Estás hablando en serio? Yo siempre hablo en serio, escumina. Hace muchos años tuve que aguantar las groserías y majaderías de tu abuelito. Pero de cierta manera es normal. Era un empleado, me estaba tratando de superar. Ahora soy un hombre rico y poderoso y no tengo por qué ser. Pero no vamos al grado, ¿no? Vamos al grado. ¿Cuándo vas a poner a la venta tus acciones? Mauricio dice que en el reglamento está estipulado que nosotros somos la primera opción de compra. Así es. Sordo, pero no tonto. No te preocupes, ma'am. Es para ustedes. Nada más que haganme una propuesta pronto porque tengo otro comprador. No te creo. Acabas de tomar la decisión. La premura es un mal consejero. Esta decisión la tomé hace mucho tiempo. Pues simplemente no me estoy yendo ni vendiendo porque haya problemas económicos en mi vida, obviamente, ni porque el hotel está en quiebra. Sino simplemente porque son problemas personales. Desde que compraste sus acciones, Samuel Roy, sabías muy bien que habían problemas personales entre tú y yo. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Que te recibíamos con los brazos abiertos, con panfarras, con un pastel en la mesa? ¿Qué esperabas, idiota? ¿Y por qué no? Si soy inocente. Y al fin y al cabo somos familia. ¿Familia, por Dios? Porque nuevamente no me vengo a pelear, así que insultame lo que quieras. Yo me voy porque tengo un hijo y no me gusta que me desprestigien enfrente de él. Creo que harías lo mismo, ¿no crees? Ay, qué preocupado estás. El que te vayas de aquí es bueno para ti y para mí. Estamos interesados en comprarte tu parte. No queremos un socio extraño y que no sea de la familia. Queremos las acciones completas en mi familia. Está bien. Aparte no entienden que no vengo a pelearme. Nada más recuerden que tengo el 35%. Así que, por favor, de la mejor manera, hagan una oferta pronto. ¿Por favor? ¡Truz! Yo no seré un sombre al sol, quien pierda el paso y pise la flor. Acuérdate, ya lo verás, aquí encuentro las llaves de la felicidad. Anda, provócame. Recuérdame que díganos al frío, a la pena, díganos al dolor. Empújame y obligame a dar otro paso para caminar. Y permíteme darte la razón, tu verdad lo arrolla todo sin creer. Venga, acércate, dame calor y un beso que me despegue. Dime, dame calor y un beso que me despegue. Pero no importa, amor, cariño y mi madre. Mi amor. Tantos recuerdos han vuelto mi mente al regresar a Cancún. Porque yo siempre te llevo mi corazón. Saben los lugares en donde convivimos. Que recorrimos juntos. Si me afecta, ¿sabes? Me encanta que te sientas así. Porque eso somos novios, pareja, como lo quieras llamar. Pero estamos juntos. Y eso es lo único que debe importarnos a los dos. Estarías tan feliz si supiera lo que está pasando aquí. ¿Quién iba a decir que ese niño que tú querías adoptar y que lo adoptó Pau terminaría cumpliendo con su promesa de cuidar siempre a Valentina? Pero no de la manera como está desesperado. No, no como ese amor fraternal. Sino un amor como el que yo te tuve en mi vida. Ese amor que nos hace mover montañas con tal de estar al lado de la persona que amas. Solo que ahora me preocupa su decisión de operarse. Por los motivos por los que él quiere hacerlo, no por la operación en sí. Y por eso, mi amor, vengo a pedir tu ayuda. Ilumina a Mau desde donde estés. Ilumínenlo tú y Pau para que tome la mejor decisión para él. Solo para él. Abuelo, no tenemos dinero para comprar ese porcentaje. Yo no creo que nos quiera vender solo una parte. No, lo que pasa es que esta propuesta de Lionel me parece muy arrebatada. No creo que su dignidad ni su paternidad por mi nieto hayan propiciado esta decisión. Ni yo. Abuelo, yo tampoco. Abuelo, tenemos que aprovechar esta oportunidad si queremos que el hotel sea solo de la familia. Sí, la vamos a tomar. La vamos a tomar. ¿Y el dinero de dónde? Mira, como le hacen ustedes. Yes. ¿Qué? Podemos hipotecar el hotel. Sí. No, es demasiado arriesgado. No, mi amor. Puede ser arriesgado, pero cuando yo empecé este negocio con Alfonso, lo hice tomando riesgos. Aprendí muy bien que el que no arriesga no gana. Es muy lindo ese, abuelo, pero las cosas ya no son como eran en ese momento. Lo sé, mi amor. Lo sé, pero ustedes. Y mis dos hijos son jóvenes, impetuosos. Tienen toda la energía para luchar, para arriesgar, para demostrar de qué madera están hechos los Murat. A mí, no me da miedo hacerlo. ¿Qué? ¿Te da miedo? No me da miedo, abuelo. No me da miedo, pero... creo que sería bueno contar con la asesoría de un financiero. Sí. Una lástima que Osvaldo no esté aquí. Sí, sí, sí. Es una lástima que no pueda llevar esta transacción, porque sin él... Bueno, yo confío mucho en él. Sí, pues yo también, abuelo. Osvaldo puede recomendarte a alguien de su confianza que se encargue de hacer este trabajo. Muy buena idea. ¿Te la compras? Mañana iré a verlo y luego investigaré cuánto dinero nos pueden prestar con la hipoteca del hotel. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? Yes. Eso. Venga. Chelo, contesta, amiga, que traigo el bocado en la boca. ¿Casa de la familia Murad? ¿Me comunica con Adriana, por favor? Sí, un momentito. La señorita Adriana está en su cuarto, ¿verdad? Creo que está estudiando. Le voy a decir que le hablan por teléfono. No, no, no. Ni te molestes, Cheparito. Yo voy, no te muevas. Pero pregúntate, ¿es quién la busca? Oye, esa costumbre, Chelo, de no preguntar. ¿De parte de quién? No me mintió. Si está estudiando, mi corazón me dijo la verdad. Bueno, perdón. ¿Sí me escucha? ¿De parte de quién? Bueno. ¿Con la? Bueno, pues ya volverá. No llaman. Mientras, venga a chachantar, Chaparrita. Ándale. Ándale para que mi mamá nos siga contando sobre la señora Liliana. Ándale. Siéntese aquí, Chaparrita. Ya te dije que no me digas, Chaparrita. Ya, ya, está bien. Ojalá pronto se te quite el enojo. Lo que me hiciste, Betón, no tiene perdón. Bueno, de verdad, no quiero seguir peleando. Qué lástima que no puedas entender que lo hice para protegerte. ¿Qué nos estaba contando, mamá? No, pues, solo que escuché a la señora Liliana mencionar por teléfono a un tal Leonel. Y para mí, ¿qué se trata del papá de Tobías? Pues sí, porque Leonel no es un hombre así muy común que digamos. Hay que estar pendientes mejor. A ninguno nos cae bien esa señora. Pues sí, porque yo no voy a andar de chismosa con el patrón diciéndole algo de lo que yo no estoy segura. Mucho menos después de todo lo que ha pasado en esta familia. Ojalá podamos lograr que el hotel se quede solo en la familia. Ojalá. Ese hubiera sido el sueño de papá Camilo. ¿Se puede? Sí, pasen. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. Siéntense, por favor. Muchas gracias. Hola. Hola. Nosotros tenemos que platicar. Sí, lo sé. Pero si te parece, después del lanzamiento de la campaña, ahorita estoy como loco. Está bien, pero no dejemos pasar más tiempo. Está prometido. Siéntense. Hola. 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 Hola, vente. Hola, amiga. Pasen. Perdón, perdón. Soy el último. No, mira. Carolina es la última y viene atrás. De manito. Bueno, ahora que llegó la última podemos empezar. Les pedimos que vinieran a esta reunión porque tenemos el tiempo encima para el lanzamiento de la campaña de Mao. Es el domingo. ¿Ya quedó listo el video para la campaña? Sí. Ya está lista todas las correcciones que me pediste. Aquí tienes una copia del video para que lo revises. Gracias. Lo checo y... ¿Qué hizo? Almudena. Ah, este es el menú que autorizó Mao. La decoración y los platillos, el color de la vajilla, de la cristalería, ya fue todo supervisado por Jaime. La misma paleta de color. Tiene que ver con el concepto de la campaña. Lo único que no sé es si Alan va a participar como chefe invitado. Lo que pasa es que me dijeron que se fue a Los Ángeles. Sí, sí va a participar. Llega mañana. No te apures. Fue por sus cosas y las de su mamá. Ah, eso fue. Es que Mao quiere que alguien que trabaje en el hotel sea parte del show. Ay, qué bien. Y quiero que tú lo hagas. Ojalá no me decepciones. Bueno, espero que no, ¿eh? Pero, ¿qué es exactamente lo que quieren que haga? A mí se me ocurre que tú y Fernanda pueden dar una demostración de esquí acuático. Es una nueva máquina que no conoce la gente y que no le hace mal al mar. Cuando fui a declararme topé con Angélica y después con Mónica. Las dos fueron a ver a Osvaldo. ¿Qué? Todo esto lo hice para vengarme de Osvaldo, para apartarlo de Angélica. Y lo único que logré fue acercarlos más. El único acercamiento que van a tener esos dos va a ser en una visita con mi madre. Tú estás totalmente seguro que él no va a salir de prisión, ¿verdad? Totalmente. Pues más vale, porque si sale todo lo que hice habrá sido un balde. Más vale. Cuida tus palabras conmigo, gatita. Ya relájate que estoy ocupado, ¿quieres? No me voy a relajar hasta que le hayan dictado sentencia, ¿entiendes? bien. Hay que tratarte igual que a todas. Tenga, gatita, para que te relajes. ¿Qué asco? ¿Por qué me das más dinero? ¿Qué asco? Es para que te distraigas, para que te vayas a comprar algo. Hagas algo hasta que dame la cosita. ¡Ese enfermo! Yo no traicioné a Osvaldo por dinero. O sea, qué horror. O sea, a nadie le cae mal un lujo para que te distraigas. Haz lo que tengas que hacer. Déjame mirar un ratito porque estoy ocupado. Matita, vienda, ve a conocer el camino. No traigo zapatos. Mío, ándale. Ponte los tuyos o cómprate unos. Necesitas terapia.